Señoras y señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un trojero En la sierra de Saltillo Al pasar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El trojero levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Voy a ver a mi familia Y hoy espera mi llegada Ven aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Que ahí me voy a bajar Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay culpas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengas de regreso Te levanto de pasada Saludamos a todos los troqueros Del Estado de Oaxaca Y písale primo A los tres o cuatro días El trojero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor Pasele pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en estas bellas En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanzas Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le dio raíz de una muerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!